Estamos a unas horas de que se acabe el año 2021, esperando recibir el año 2022 con mucha alegría, con mucha paz, mucha armonía y que sea mejor que el año que termina. El 2021 tal vez no fue tan fácil. Sabemos que hay una enfermedad, que tal vez perdimos a un ser querido, pero toda la familia que aún seguimos, gracias a Dios, pues seguimos adelante. El propósito de mi video es agradecerles de corazón por todo el apoyo y el cariño que me han brindado. Gracias a ustedes, esto ha sido posible. Ustedes también son parte de mi familia, al igual que mi familia me acompaña en esta ocasión, me acompaña mi mamá Marcelina, me acompaña mi hermana Edith, que gracias a ellas también esto ha sido posible. Gracias a su talento, gracias a todo el apoyo, el cariño que ellas me han brindado siempre, siempre estamos en las buenas y en las malas apoyándonos. Lo importante siempre es estar bien y unidos en la familia. Yo les agradezco mucho, mucho por todo el apoyo. Gracias a ustedes, estamos bien, hemos podido salir adelante. Bueno, pues en esta ocasión igual nos encuentro toda mi familia, porque también ellos tienen otras actividades que realizar, pero tal vez en otro video, pues también ellos ya me van a acompañar. En esta ocasión pues ellas me están acompañando, igual se los agradezco de corazón por apoyarme en esta ocasión. De hecho no es la primera vez, ya hemos salido en varios videos juntos, pero pues ahora en esta ocasión más que nada es agradecerle a todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias a ellas que me han apoyado y que me han brindado su apoyo y su cariño. Bueno, yo también te agradezco mucho el apoyo que nos has dado a todos. Igual aquí está mi mamá, un aprovecho. Muchas gracias mamá, pero pues igual a ti, todo el apoyo, las grabaciones que nos has ayudado. Diría esto en las buenas y en las malas, siempre hemos estado juntos. Yo te agradezco muchísimo y también a ustedes que lo han apoyado a él, a mí y a mi familia, de corazón les agradecemos muchísimo porque gracias a ustedes nosotros hacemos más contenidos, lo hacemos con más ganas, igual para que también conozcan cómo realmente nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos aquí. Entonces igual de mi parte pues yo les deseo un feliz año nuevo. Igual pues hay familias que también han pasado tristezas, pero pues igual les mando muchas bendiciones, que sigan adelante. Agradecerles muchísimo de corazón. Yo por igual pues muchas gracias, pues gracias Efra, gracias hija, Edith, gracias a todos mis queridos amores, pues todos los que me han estado viendo o se han estado viendo los videos, pues muchas gracias de corazón, se los agradecemos, pues muchas bendiciones en donde quiera que se encuentren, ya sea en Estados Unidos, en España, en partes más, en Oaxaca, pues todas esas partes que nos han estado, pues hay más lugares que yo no logro hablarlo, pero pues les agradezco de corazón, pues en todo el mundo, que todos estemos felices, pues en este, el año que viene, pues ya, pues como dicen mis hijos, que pues muchos pasaron, pasaron tristezas, pues muchos, pues pasaron eso por la enfermedad, pues aquí estamos nosotros, no pasa nada aquí, pues gracias a Dios, estamos todos bien contentos y muy agradecidos con ustedes de todo corazón, donde quiera que se encuentren, pues que Dios los bendiga y mucho ánimo y muchas bendiciones, ahora sí que se los mando de todo corazón y que Dios los bendiga a todos, a todos donde quiera que se encuentren. Feliz año nuevo y todos echémonos ganas para el año siguiente, para mañana que ya estamos en unas cuantas horas del año nuevo. Gracias, gracias hijo. Sí, gracias, bueno, gracias también a ustedes, gracias a todos los que nos ven por hacer esto posible. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestros videos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, desde cualquier parte del mundo que nos ven. Se los agradecemos. Nosotros todos les mostramos todo lo que, casi todo lo que hacemos día con día aquí en la comunidad. Así vivimos en el rancho y la verdad, pues yo les deseo lo mejor de lo mejor, que en su hogar haya mucha paz, armonía y sobre todo salud. Feliz año nuevo, de corazón se los deseo, que Dios ilumine su camino, su trabajo. Muchísimas gracias.